tiene muchos clientes hay hoy tiene su cliente hay un muchachito comprando betta y anda la gente mi gente comprando betta hoy aquí en el criadero de metro arias estoy tomando lo que el proyecto de la de la cría de los golfis estamos viendo cómo va el avance estamos sacando los más grandecitos ustedes saben el refrán el típico refrán de los que los más grandes se comen más pequeños entonces lo que estamos haciendo es con este colador mágico estamos entre sacando los más grandecitos mi gente para dejar lo que se han quedado como un poquito atrás para así poder poder tener más más crías que se den más vamos allá bueno ahí va yo voy pegando los más grandecitos para irnos poniendo la paita y mi gente vean lo que yo llevo ya agarrado vean qué yumbo y ahí qué grandote ese grandote estaba aquí mi gente yo no sé cómo me creció tanto no sé si se comió alguno de sus su hermanos su primo su tío su sobrino lo que está que está grandísimo mi gente vean comparándolo con nosotros mi gente ha crecido muchísimo vean vean qué grande mi gente deje puedo agarrar y otro a ver dejarlo junto bueno los otros no se dejan agarrar pero vean qué grande está ese mi gente y son hermanos bueno por aquí no se ve pero ahí se pueden ver mi gente estoy sacando lo más grandecito para poner la parte para verle otro tipo de alimentación que no es como lo más chiquito así van las cosas voy a ver en breve mi gente que el maestro está ocupado ahora mediendo los vetas así está esto mi gente mucho cliente mucho cliente voy a ver en breve bueno mi gente vean lo que encontramos aquí una libélula esto se come la cría de de toda la especie mi gente vean qué cosita hay aquí una libélula se come toda la cría mi gente vamos a sacarlo de aquí vamos a poner junto con con este renacuajo que tengo aquí así que ya ustedes saben mi gente vean lo que había ahí un depredador de cría mi gente vamos a ver si aparece alguna más para sacarla de aquí así que ya ustedes saben mi gente estamos aquí en búsqueda sacando la cría de los goyfilas más grande que hay para moverla para otro sitio para este estanque y los renacuajos sacando los renacuajos y por lo que va la libélula que hay mi gente también vamos a sacar porque la libélula se toma la cría eso se llama de la espada mi gente está ahí cocuteando aquí está ahí rebocando y eso pero yo muevo la mata para este lado y para allá van los peces o la libélula y esto se sabe y los pajaritos cuando se callan bueno mi gente le mostré la libélula que había aquí al maestro Aria y él me dice que puede hacer que la libélula se estén comiendo todas las crías él quiere sacar todas las crías que están ahí pero para no molestar tanto yo lo voy a sacar todas esas plantas de ahí y la voy a poner para acá para así poder revisar a ver si queda alguna otra libélula y eso y a ver cómo va la cosa aquí y seguir sacando los renacuajos a ver cómo andan los renacuajos ahí ahí andan los renacuajos eso es común más que la cría que me viene a ver así que esto es para mi gente bueno mi gente decidimos tuvimos otra idea el maestro Aria me dijo vamos a sacar todo aquí y vamos a pasar eso y lo vamos a reiniciar como que han dicho porque hay demasiadas libélulas entonces todos van a ver todas las libélulas que yo agarre ven a ver si se ven vean a ver si se aprecian ahí vean vean todos esos son libélulas adiós le baja y brillo vean todas esas que ustedes ven transparentes ahí todas esas son crías de libélulas vean ahí si esta galleta está reproduciendo y esto esos son sapos o ranas mi gente muchísimas libélulas lo voy a comandar en ella vean un enjambre de libélulas así que mejor decidimos reiniciar el acuario seguido de saben vamos al mambo que lo que no es fuera no es fácil vamos a sacar toda la cría de ahí eso es mucho trabajo vamos a sacar toda la cría de golf y de ahí vamos a sacar todo de ahí y muchísimos que hay mi gente vamos a sacar todo de aquí vamos a sacar todo de ahí y lo vamos a poner aquí ahí y ustedes saben el mambo que viene ahora para después entonces vaciar todo eso sifonarlo y tratar de ver si queda alguna cría o algo porque saben que hay muchas que quedan chiquitas así que ustedes saben que bobo viene ahí bueno vamos al mambo para que no nos coja la noche que tal estoy diciendo ya bueno mi gente ya sacamos todas las crías de golf y que encontramos como pueden ver hay bastante cantidad pero mucha cantidad y eso ahí no está ni la ni la quinta parte de lo que hay en Intinacón pero hay mucho aquí mi gente las libélulas están por acá ahí con ellos así que lo vamos lo vamos a reiniciar el estanque ve como se ve ese grandote es del mismo tiempo ve como ve ese grandote del mismo tiempo hay unos que van arriba no sé si quizás se ha comido unos cuantos porque es más grande que comer más chiquito y así crecen ellos más cuando vamos a sifoniar esto mi gente a sifoniarle fondo a ver como nos va vamos a sifoniar aquí para cuando el agua esté ya asentada a ver si queda alguna otra cría pero yo creo que ya no hay revisamos bien yo creo que ya no hay si queda queda uno o dos si acaso así que vamos a sifoniar esto volvemos en breve vamos a sifoniar esta manguera volvemos en breve bueno mi gente ya sifonamos todo el fondo así que de fondo vamos a ver las otras renacujos que quedan así que de fondo mi gente vean todas las renacujos que quedan todavía así que de fondo mi gente no está limpio limpio pero para como estaba mi gente y así ya uno se da cuenta si hay una libelula o algo así rellenamos de nuevo y no cambiamos todo el agua cambiamos prácticamente la mente del agua y rellenamos de nuevo mi gente para meter la cría vean todo el sucio que sacamos vean cuánto es sucio mi gente vean vean cuánto es sucio mi gente que sacamos todo eso es sucio mi gente todos esos cacazos los peces y de la de los caracoles de manzano entonces estas son todas las crías que quedan mi gente aparte de las que ni tienen a comer ni cuántas crías mi gente hay muchas muchas crías mi gente así quedó así que vamos a ver si queda alguna libelula o algo para matarla y rellenar mi gente así que ustedes saben veamos en breve bueno mi gente como pueden ver aquí aquí estamos haciendo sifonado como pueden ver ahí y con la manguerita es súper fácil mi gente así sifonado vean no agarra la manguerita y solamente la pasa pero uno quiere que se recoja y sucio vean guapete venga guapete caracol no venga bien ahí le cojo no estoy sucio estoy sucio que uno quiera recoger ahí mi gente vean 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 mejor y sucio ahí voy sifonado pero tienen que tener cuenta que no se le vayan a crías pero en el caso de maestro de 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 ya nosotros sacamos las crías y aquí lo que queda es sucio sucio mucho sucio mucho sucio y mucho caracol de manzana mi gente maestro de tiene una epidemia de caracol de manzana aquí una epidemia de caracol de manzana de maestro de área aquí y se dan a cuaja pues rumba también venga ya no se dejan agarrar no no es fácil agarrar los de de una cuaja mi gente ya me moja los pies ya me moja los pies mi gente ahí bueno mi gente así que unos cifones aquí a ver a ver sigue botando agua no ya dejó de botar agua ya está muy bajito ya tenemos que sacarlo a mano o no sé si el maestro de área lo vaya a salir así ya con ese poquito de agua para no cambiar de todo el agua mi gente pero todavía queda alguna libélula y no hallamos como como libera de ella entonces el maestro ya está pensando que es mejor sacar todo del agua mi gente aunque el género no baila pero ve 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 como yo hablando de la libélula ve como va esa mi gente vea está bien que grande esa libélula como va ella ahí que ella está en su casa así que ustedes saben esa es la que cambiará todo mi gente esperemos cuando el afeite a las crías así que vamos que ya se me hizo de noche vean ya se está desciendo ya me está haciendo de noche mi gente vean vamos y vamos nuestra ya está con clientes vendiendo unos ventas ustedes saben que nos estamos buscando heavy con la venta drobeta si te sabemos en breve bueno mi gente ya si nos cogió la noche estamos llenando ya aquí sacamos toda la libera la que encontramos ya estamos rellenando ya dejamos el 20% del agua o prácticamente la mitad porque no se llena mucho de nuevo para hacer la cría de mi gente ya yo creo que ya no hay más libérula y peligro pasó ahí tenemos caracol al manzano que ustedes saben que no se quedan siempre hay caracol al manzano mi gente todos los criaderos nosotros aquí dejamos el agua sucia del sifonado que hicimos y lo dejamos así pues había una criada ahí hay una unos cuantos caracoles manzano que están ahí pero ya aquí no hay nada aquí están las crías que la vamos a pasar para acá para el sanco ahorita cuando se rellene bien el metro dando otro chequera pues si acaso quedó ahí pero ya tengo la pa mi gente que no es mía yo estoy de rengao bueno todo pues todo por el proyecto así que así van a cocinar criaderos mi gente ahora cuando ya esté más lleno entonces voy a hacer la criada de aquí estamos aquí estamos viejos ya estamos derrengados en lo que esto se llena vamos a ir revisando bueno mi gente ya rellenamos el tanque ya pusimos una matita nueva la planta que tenía antes la dejamos ahí no sé que me traería así con ella y le pusimos plantas nuevas mi gente libre de libérula de ahí me traería lo va a vaciar aquí en el tinaco y en el tinaco cuadrado y que van a gloria y de vuelta a su casa a su hogar si cuando se cambia muy brusco ellos se devuelven para la ponchera mi gente y se devuelven todo para la ponchera es como van ellos por encima de la ponchera yo no sé quién sale esa, yo no sé quién sale mi gente no tiene que ver la ponchera entera bueno mi gente esto fue todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo así que no se olviden suscribirse y darle like no tiene que decirle cortarle hace menos cuánto corte eh? no eso que dos nítidas diarias bueno así quedó bonito mi gente de ahí lo liberamos ahí van ellos a buscar su rinconcito ya no ha cogido la noche ya como pueden ver así que ustedes saben ya yo voy pa mi casa yo voy a ir ahí maestra a ella que descansa la noche es la noche también la noche es la noche ya son bueno mi gente yo ustedes saben porque esto uno lo hace después de ir trabajo así que yo ustedes saben volvemos en breve esto fue todo por hoy ahora sí ahora sí nos vamos a despedir mentes adiós esto fue todo por hoy así que no se olviden suscribirse y darle like para que no se olviden ninguno de los vídeos que suba vamos a seguir subiendo contenido mi gente y y Gracias por ver el video